A tus pies señora, cansado llegué, a tus pies señora, cansado llegué. Cercado de angustias y de penas mil, aduce María de mi corazón. Aduce María de mi corazón, tú eres la esperanza de mi salvación. Tú eres la esperanza de mi salvación. De rodillas vengo a besar tus pies. De rodillas vengo a besar tus pies. Y a pedir consuelo para mi dolor. Y a pedir consuelo para mi dolor. Solo en tu mirada, adió dulce paz. Solo en tu mirada, adió dulce paz. Esa paz que el mundo no me puede dar. Esa paz que el mundo no me puede dar. Sin padre, sin madre, ¿a dónde iré a dar? Sin padre, sin madre, ¿a dónde iré a dar? A ti como un padre, mis quejas daré.